¿Y ahora qué te sumo con él? Vamos a ver. No, no, yo te sumo con él. A ver, claro, a mí ya da ocho minutos. No, que te quiera a mí para después me... Vamos a ver, para antes te pego. Cierras ojos, párate a pensar. Ábrelos de ojos, que te hacen llorar. Cierras ojos, y párate a pensar. Sala de mí, que todo vuelva a ser igual que antes de ti. Me cogiste cuando apenas yo era un niño, entregándome dos alas para volar. Y un firme sin leer la letra pequeña, donde pone el hostia que me iba a pegar. Con el tiempo solo me fui dando cuenta, que lo raro era lo de los demás. Y que tú eres sin dudar un alma blanca, más la vida, más la vida.